La Isla Flotante La profundidad de esta del suelo nos ha dicho que es como de unos 3 metros Ponen debajo, aquí hay un ejemplo, raíz de la totora y luego ya la totora o el junco encima Estas son las embarcaciones que usan los habitantes de estas islas Los cachondos aquí, no sé si se ve, os lo digo no se ve Le han puesto Toyota al asunto Y bueno, esta es una embarcación pequeña y esta es un poquito más grande Estas eran antiguas embarcaciones casas Ahí vemos una de las totoras flotando con turistas Aquí vemos las casas, nos han explicado que son unas casas muy ligeras Ahora están hechas de totora y que entre 4 o 6 personas las puede levantar Entonces se las lleva a otro lado y así pueden renovar la totora o el junco del suelo Aquí vemos unas cuantas gallinas Y nada, el interior de las casas es muy simple y de hecho la cama también está hecha de totora Aquí vemos unos bambini Y bueno, pues esta es la isla, la verdad es que es bastante pequeñita Y aquí pues bueno, sus artesanías y sus cosas para subsistir Estamos en la embarcación Y estamos viendo un poquito las islas flotantes Aquí vemos algunas de las otras embarcaciones Como la nuestra está surcando el lago Titicaca Nos estamos acercando a otra isla Ha dicho Alfredo, el presidente de la isla que hemos visitado Que nos estamos acercando a la isla principal que es esta, Hanapacha Dicen que caben hasta 40 personas ahí En fin, aparentemente no sabemos si hasta 40 llegarán Pero sí que parece que quepan muchos Como está hecho todo de totora, pues flota Bueno, me he subido en la torre vigía Uff, he subido aquí unas escaleras en puro La gota Titicaca se nota Y aquí vemos las embarcaciones que están llegando Y bueno, pues estamos en una isla Bueno, pues nos vamos de las islas Uros Esta pequeña isla la han puesto ahí con un pez Para dar la bienvenida al personal